Con el permiso de la Presidencia, Honorable Asamblea, la movilidad es un fenómeno global que acompaña a la humanidad desde los albores de esta misma. Una de las principales razones que obligan a las personas a salir de su entorno, de sus lugares de origen, es mejorar su calidad de vida, preservarlo frente a contextos de conflicto armado, persecución, hambruna, desastres naturales y diversos problemas estructurales en los ámbitos político, económico, social y cultural que impiden el pleno ejercicio de los derechos humanos. La situación de las personas migrantes refugiadas y aisladas se vuelve compleja en los países de tránsito y destino con el establecimiento de políticas y leyes migratorias restrictivas. En la actual ley de migración se tienen puestas muchas expectativas, pero sus resultados son limitados porque fue concebida desde la óptica de seguridad nacional, pública y fronteriza. El día de hoy someto a consideración a esta soberanía la reforma del primer párrafo y la derogación del segundo párrafo del artículo 81, así como la derogación del artículo 92. El primer artículo referido en los términos actuales permite que el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal implementen retenes y operativos con amplio margen de discrecionalidad fuera de los filtros de revisión migratoria, es decir, de los puntos internacionales de entrada y salida de personas del territorio nacional. Esto violenta el derecho humano de libertad de tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además lo estipulado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, de Derechos Civiles y Políticos, pero además muchas veces la autoridad procede a identificar a las personas migrantes a partir de estereotipos prohibidos por el derecho, ya que son discriminatorios, por ejemplo, el color de piel, el origen étnico o el idioma. El segundo artículo mencionado otorga al Instituto Nacional de Migración facultades para que actúe como una especie de ministerio público, ya que lo faculta a implementar visitas domiciliarias para comprobar la legal estancia en el país de los migrantes. Esto que se denomina como visitas de verificación, en realidad son una acción de cateo, aun cuando no cumplan con las formalidades de este. Esta acción no se puede justificar ya que permite consumar un acto de molestia en el domicilio, los papeles y la persona sin causa de vida, conculcando así lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal al violentar la garantía de seguridad jurídica a no ser molestado en la persona o en los bienes, sino por mandamiento judicial. Señoras y señores legisladores, en lugar de privilegiar el enfoque de desarrollo e integración social, económica y cultural que produce la movilidad humana, con estas disposiciones jurídicas de franco corte policial, se señala a la población extranjera como una amenaza a la soberanía, permitiendo que las autoridades actúen y en muchos casos violenten los derechos a la libertad, a la vida, a no ser sometido a tratos crueles o degradantes, al reconocimiento de la igualdad en el goce y disfrute de los derechos. Yo preguntaría, ¿ya se nos olvidó la masacre de los 72 migrantes centroamericanos en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas? ¿O el hallazgo en abril de 2011 en el mismo lugar de 196 cadáveres en fosas clandestinas? ¿Se ha convertido el territorio, como decía Baudelaire, en un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento? ¿O las constantes denuncias de organismos internacionales defensores de derechos humanos en el sentido de que los migrantes sufren discriminación y violencia en el territorio nacional y son objeto de abusos a manos de la policía y otras son víctimas de secuestros, trata, abuso sexual y homicidio por parte de bandas criminales que a menudo operan en colusión con autoridades locales? ¿La disposición que discriminan y criminalizan a los migrantes en su tránsito por México no sólo niegan la tradición humanitaria de nuestra política migratoria, sino que son un cheque en blanco para que se dé el mismo trato a los migrantes mexicanos en otros países? ¿Con qué autoridad moral y política exigiremos respeto a nuestros migrantes en otras partes del mundo? Las leyes en materia migratoria deben regirse por los principios de congruencia y reciprocidad con cada uno de los países vecinos, sean del norte, del sur, del este o del oeste. En un mundo globalizado, las coordenadas deben ser puentes de cooperación, comunicación y desarrollo. Nunca más deben actuar como muros de contención o fuentes de discriminación y retroceso. Es cuanto, presidente. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.